Lo que necesitábamos es darle mayores minutos o más minutos a nuestros seleccionados jóvenes, así que este compromiso va a ser muy importante, ya de cara a iniciar oficialmente la primera fecha de eliminatorias Estados Unidos-México-Canadá. Sí, correctamente, muy agradecido con toda la dirigencia del fútbol Viano por el apoyo que están brindando. Hemos realizado algunos ajustes en el cronograma de nuestro torneo de la división profesional que gentilmente han accedido los presidentes. Usted bien lo mencionaba, un agradecimiento especial también a la dirigencia del Club Bolívar por ceder sus predios. Hemos recibido un informe que ya se han colocado más de cerca del 30% de toda la taquilla. Sabemos que como buenos bolivianos ya las últimas 72 horas se impulsa la solicitud de tickets, así que estamos con todo ya a punto para esa gran demanda de tickets en los últimos días. Estamos en permanente contacto con el profesor Gustavo Costa, siempre conversamos también con la mayoría de los jugadores que en este momento están convocados. estaremos visitando en próximas horas también la concentración y los esperaremos ya en Cochabamba el día sábado.